La organización logró recuperarse en dinero, pero aún así la ciudad estaba en anarquía, y ahora con el dinero lograron revivir a Smuruk, al profesor Sluch, y a Flint, pero solo faltaba Dust, la cual ya estaba en proceso. Entonces el jefe de Snowboy, el que siempre le encargaba matar a empleados de la organización, este le pide que rescate a Dust, ya que el descubrió junto a Snowboy, que ella estaba siendo controlada, así que Snowboy es mandado a infiltrarse en un edificio, en donde estaban reviviendo a Dust. Snowboy ya en la ciudad se infiltra en el edificio, matando a soldados sigilosamente, y ahí también aparecen Swats, que fueron contratados recientemente, y Snowboy logra acabar con la mayoría, y Snowboy entra en el edificio, en donde es recibido por más. Pero él se encuentra con conejos, usando dispositivos que los hacen invisibles, y resultan ser conejos ninjas de la casa de papel de Flint, que ellos son controlados y usan espadas eléctricas, pero Snowboy los mata a los dos. El profesor Sluts junto a Smoke como su guardaespaldas, estaba reviviendo a Dust, y solo le faltaba inyectarle un suero, que la controla y que la hace más fuerte, pero llega Snowboy, y a él lo retienen con una puerta, mientras que el profesor Sluts intenta rápidamente revivir a Dust, y entonces como ya no queda tiempo, Smoke revive a Dust antes de tiempo. Smoke se escapa, y Dust es inyectada, así convirtiéndose. Smoke se escapa, y si se dice que el profesor Sluts intenta de hacer un35pto, Dust mata al profesor Sludge, y luego, ella se pone a pelear con Snowball En el medio Dust va demostrando, que mata a todo lo que se le ponga en su camino, y ella logra superar a Snowball, y entonces ¡Gracias! Dust logra recobrar la conciencia, y ella se da cuenta que acaba de matar a Snowball Dust empieza a matar a todos los soldados, y ella en el medio se encuentra con otro ninja modificado, que logra matar, y esta se encuentra con Smoke Quien estaba escapando por un ascensor, y este junto a otros conejos preparan una metralleta, y Dust llega al piso, en donde acaba con los dos soldados que usaban la metralleta Smoke estaba a punto de escaparse por un helicóptero, pero llega Dust, la cual esta cae al intentar subirse en el helicóptero, pero ella usando su arma mitad de espada, logra dispararle el helicóptero, pero Dust cae pero en un camión El helicóptero empieza a dispararle a Dust, pero ella ataca todas las balas, causando de que el camión se dañe, luego aparecen dos agentes, que son fácilmente asesinados por Dust, luego llega un camión SWAT, y empiezan a atacar a Dust con un camión, pero Dust como antes se deshace del camión, y luego Dust y el helicóptero entran en un túnel, y Dust se sube en el helicóptero, y mata al piloto Entonces solo quedan Dust y Smoke, Smoke intenta dispararle a Dust, pero él tiene que recargar las balas, mientras que Dust va evitando las balas, pero entonces el helicóptero pierde el control, y Dust y Smoke se suben a un coche, en donde empieza la última batalla de la serie hasta ahora Pero entonces vuelve el helicóptero, pero entonces, Dust le clava la espada a Smoke Dust y Smoke, Smoke Dust y Smoke, Smoke, Smoke Flint llama al jefe de la organización, y Flint le notifica que Snowboy logró ser asesinado, pero que Smoke también, y que no encontraron a Dust, pero entonces Dust se aparece y mata a Flint, así que Dust amenaza al jefe que lo irá a buscar para matarlo, y así, termina Bunny Kill Nota, existe un fanfic que intenta ser una parte 6, la cual lo poco que leí es que revive en a Snowboy, y el que lo revive es un tal señor Silver, pero bueno ¡Suscríbete al jefe de la lesión de los que le dure, apresistó el jefe! ¡Suscríbete al jefe de la vida! ¡Suscríbete al jefe de la mano de laencia, la gente tiene un gran del que sufrir a la alojada! ¡Suscríbete al Jefe de la Iglesia! ¡Gracias! ¡Gracias!